Muy buenos días, miren, luego estoy, lo que estoy haciendo es que entra el día y estoy ya en una conferencia y ustedes dicen, bueno, este cuate ni saluda, ¿no? Estoy aquí para saludarles, para decirles que voy a entrar en este momento a un paso a desnivel y que lo más probable es que se corte, pero decirles que estoy en Guadalajara, voy a la UT, voy con mucho entusiasmo, con mucho cariño a esta universidad, con las ganas de hablar con futuros abogados. Eh, para los que les tengo, pues, una serie de reflexiones que espero compartamos juntos y me da muchísimo gusto saludarles a todos. Hoy estamos en el viaje número 101 de este año, se va a cortar, me llévala, a ver, a ver si, ustedes, ustedes me dirán, ¿no? No, no se ha cortado. ¿No se ha cortado? ¿Ahí sigo? Bueno, así como me ven como fantasma, estamos pasando, ¿cómo se llama este paso a desnivel, hermano? De Lázaro Cárdenas y López Mateos. Estamos pasando el, el, estamos transitando por el paso a desnivel entre López Mateos y Lázaro Cárdenas, fíjense la combinación, Lázaro Cárdenas y López Mateos. En aquellos tiempos le llamaban López Paseos porque todas las mañanas se levantaba y decía, hoy que me toca, viaje o vieja. Y así hacían broma de él. Bueno, como les digo, hemos venido viajando por todo el país. Hoy acabo de reunirme con un grupo de Culiacán que me dice que hay que atender al campo. Y todo el mundo piensa que hay que atender al campo y todo el mundo hace planes para atender al campo, pero nadie reconoce que lo que falta en el campo es educación. Educación para la productividad, educación para la empresa, educación para la inversión, educación para el ahorro, educación para la austeridad y al mismo tiempo para el progreso. Y comentaba yo con ellos que tuve la oportunidad hace unos días de estar en Cuauhtémoc, en Chihuahua. Y ahí nos reunimos, entre otros, con un grupo de mestizos y con un grupo de menonitas. Y los menonitas hacen algo que se me hace muy interesante. Todo lo que invierten, todo lo que ganan, lo invierten en avíos para el campo, en herramientas para el campo, en tecnificación, en productividad, en mejores prácticas, en mejores ideas para la comercialización. Tienen pocos lujos, pero se dan un gran lujo. Le dan trabajo a miles de mexicanos. Miles de jornaleros que con los menonitas tienen un trabajo firme y justo. De la anterior vez que estuve en Cuauhtémoc a la de ahora, he visto crecer a la ciudad de Cuauhtémoc en por lo menos tres veces. Y eso que la última vez que estuvimos aquí, bueno allá, o estoy en Guadalajara, la última vez que estuvimos en Cuauhtémoc, más o menos, había unos, fue hace como cinco años, había unos 50 mil habitantes. Hoy hay aproximadamente 150 mil. Y hay 150 mil porque hay una enorme oferta de trabajo. Trabajo que se da a través del sector primario, que debe ser un sector atendido por México. Hay mucha corrupción, me denunciaban los muchachos de Culiacán aquí hoy por la mañana. Hay muchos líderes corruptos. Hay muchas cosas que se pagan para estos liderazgos. En la Secretaría de Agricultura hay una enorme red de intereses creados. Y hay otra, muy grande, de intermediarios. Eso lo sabemos todos y lo sabemos de hace muchos años. Pero no se hace nada al respecto. Hoy no me toca hacer nada más que hacer una planeación, hacer un código de lo que se tiene que hacer en el campo. Creo que hubo grandes avances en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari cuando se modificó el artículo 27 constitucional. Aunque no se le dio continuidad y para lo que sirvió esta modificación fue para que muchos ejidatarios enajenaran sus tierras. Ahora muchas de estas tierras están otra vez mal administradas y entramos en un círculo vicioso desafortunado. Tenemos que darle a la gente en el campo avíos y entre estos la educación como un principal insumo. El día de mañana vamos a controlar el clima. Vamos a determinar en qué lugares llueva y cuándo tiene que llover y cuándo no debe de llover. Y incluso en algunos lugares podemos hasta propiciar, podremos hasta propiciar que hiele o que nieve. Pero todo esto lo va a hacer la tecnología moderna. Y no estamos preparados. Todavía seguimos arando el campo como si fuera el principio del cuaternario. Los rendimientos son bajos. Las estructuras de distribución de semillas son malas. Tenemos un país que, como no nieva, porque se dice nieva, tiene constantes plagas. Y al no haber estos fríos que pudieran matarlas, tenemos que estar constantemente reciclando nitrógeno en el campo y diferentes fertilizantes. Y muchos de ellos, insecticidas y formas que contaminan a nuestras maneras de cultivar. Todo esto se va a acabar pronto y tenemos que estar preparados para ello. Y tenemos que dar la escuela a nuestros campesinos y a nuestros agricultores para que entren en un primer nivel. Miren, en Canadá tienen 8 millones de kilómetros cuadrados los canadienses. Y tienen una zona aprovechable del 25%. Entiéndase, más o menos tienen el territorio de México. ¿Y saben qué es lo que han hecho con esa parte, digamos, de territorio que tiene un clima apto para la agricultura? La han tecnificado. Y producen muchísimo más que nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, voy aquí con la UTEC. Vamos a hablar de México y vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de la juventud. Vamos a hablar de cuáles son las expectativas para una persona que se prepara para una carrera y después se encuentra en el camino, ya en la vida profesional, que no hay trabajo. Bueno, platicaré muchas de estas cosas con la gente de UTEC. Y más adelante, en la tarde, voy a estar en una expo allá en Expo Guadalajara, en Expo Soluciones. Y en ese lugar hablaremos de algunas soluciones que se pueden exponer para México. Espero que tengan ustedes una buena mañana, una buena jornada. Sí, los menoritas están muy bien organizados, de verdad. ¿Saben qué? Hijo, ya me choca hablar de corrupción porque está en todas partes. Pero ya se tardaron, ¿eh? Ya salió un meme maravilloso que dice, joder a México. Y claro, esta es una fuente de inspiración de nuestro propio presidente de la República. Que tiene, ya le he encontrado una gran habilidad. Ya se la conocía, pero hoy la he conceptualizado. Tiene la habilidad de meter la pata cada vez de que habla. Gracias y buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les saludo, como siempre, con mucho cariño. En esta tarde, aquí en Guadalajara. Estoy en Guadalajara. Hace un rato, pusimos un poquito de la intervención que tuve en la UTEC. Y, bueno, fue muy emotiva, muy llena de entusiasmo. Jóvenes muy inquietos. Muchas ganas. Había mucha gente. Había mucha, mucha gente. Y la pasamos muy bien. Me encuentro con una serie de ideas que hay para la educación. Ideas que hay para la fiscalización, para el fisco. Ideas que hay para las nuevas leyes que debemos de formar los mexicanos. Había grupos de abogados. Estaré en Guadalajara hasta hoy por la tarde. Más adelante, en la tarde, estaré en la Expo Guadalajara. Estaré con una organización de Expo Soluciones. Sí, voy a estar en la Expo. Y ahí me voy a reunir con mucha, mucha gente de la ciudad. Me veo cansado. Bueno, estoy un poquito irritado de los ojos. Traigo ahí, yo creo que traigo una infección. Pero estoy bien, estoy muy bien. Estoy muy, muy tranquilo, con muchas ganas. Con mucho entusiasmo. Siga cada vez tiene más apoyo. Saludos desde Venezuela. Cuando voy a Monterrey, acabo de estar, pero iré otra vez. Me puedo regalar una foto contigo. Si nos vemos ahí en la Expo con mucho gusto. Ahí he estado. No lo sé. En la Expo es abierto al público. Pues yo quiero pensar que sí. Luego lo hacen muy cerrado y acá muy exclusivo. Y lo importante es que vayan todos. Yo pienso que deben de ir todos. Cuando voy a Pachuca, también tengo planes para estar por allá. Regresa a Puebla, Pedro. He estado yendo muchas veces a Puebla en este año. Y me siento muy entusiasmado de estar allá. Saludos al Colegio Escalante. En los Mochis, te saludo. Irapuato, ¿cuándo? Hay también ya una invitación para estar en Irapuato. En internet ya no hay videos en donde esté yo. Bueno, estamos constantemente saliendo por Periscope y por Facebook. Y lo estamos haciendo con muchas ganas. ¿A qué hora? Tengo 65 años. ¿Cuál apoyo? ¿Sólo ven a los cuates? No, no, no. No, no, para nada. ¿Usted? Era una persona que estuvo preso. Bueno, me han tocado muchos de estos problemas. ¿Tú piensas en joder a México? No. De veras que yo no sé quién le diseña a Peña Nieto sus mensajes, pero... O a lo mejor son iniciativa propia, ¿no? Qué pena me da. Me da pena. Me da pena por México. Lubrícate para los ojos. Sí, ahorita me voy a poner gotas. Debí de haberlo hecho antes de transmitir con ustedes. Pero luego no veo nada. Hola. El ingeniero Harfush. Yo te lo saludo. Mi saludo, please. Estoy... Bueno, estoy... Quería yo tocar base con ustedes. Estoy muy contento. Tu opinión de Moreno Valle. Bueno, a mí no me gusta, pero eso no quiere decir nada, ¿no? El tema es que los convence a ustedes. ¿Qué pasó con la demanda del INE que dice que pagaste por salir en la tele? Bueno, ya contesté y no he recibido más aclaraciones. Espero que ahí quede. Y sé que vendrán otras. Apoye a Kumamoto y te apoyo a ti. Vamos por el cambio. Con esos mensajes absurdos, lo que haces es comprar periodistas y televisoras. ¿En el INE? Sí, lo sé. Bueno, gracias. Pásenla bien. Están trabajando, me imagino, ¿no? Hoy es una jornada de arduo trabajo. Pedrito, ven a ver a los estudiantes de YC. Avísanos cuándo y dónde te presenta saludos. Hoy por la tarde a las cuatro y media en la Expo Guadalajara. Ahí hemos sido invitados por Expo Soluciones. ¿Cuál es tu opinión acerca de los pueblos nativos americanos de este país, que tienen un lugar, que merecen un respeto, que hay que atender a las demandas de esa población y que hay que respetarlos? ¿Qué opinas de la designación del fiscal por nueve años? Están tratando de comprar impunidad. Eso es lo que están haciendo. Con este nombramiento de un fiscal por nueve años, lo que están tratando de comprar es impunidad. No es que eso no se va a poder. La impunidad no se compra. No se compra. Estoy absolutamente convencido de que entre todos los mexicanos haremos que la justicia prevalezca. Voy a ir a la Expo. Si no me dejan entrar, voy a decir que soy tu invitado. ¡Órale! Que tenga un productivo día. Un abrazo. Muchas gracias. Saludo a todos ustedes con mucho cariño. Saludo a los bots también. ¿Vas a disculparte con el profe Moreira? No tengo nada de qué disculparme. ¿Cómo podría el nuevo presidente cambiar al fiscal? Ya lo veremos en su oportunidad. Soy español. ¿Te gusta España? Me encanta España. Me encanta España. Es un país que respeto y que admiro muchísimo. Que le tengo un enorme cariño. Me encanta. Bueno, estamos contigo. Estamos con ustedes. Gracias por recibirme. Gracias por estar aquí. Estoy bien. No, no estoy cansado. A mí me encanta Guanajuato. ¿Qué opinas de la imagen televisión? Te respeto y respeto tu trabajo. Claro que debes disculparte. ¿Perdón? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo están? Miren dónde andamos. Ay, espérame. Para allá. No, para allá. Sí, ahí está. Estamos camino a Colima. Por la carretera Guadalajara-Colima. Les saludo con, pues ya no sé si, les iba a decir con mucho entusiasmo, pero yo creo que no hay señal. Ah, no, sí hay. Están entrando, ahí estoy viendo que están entrando más y más. Acabo de estar en una reunión en la Expo Guadalajara, que se llamó Expo Soluciones. Ahí tuve la gran, gran, de verdad, satisfacción de platicar con el público de Guadalajara. Todo el mundo pudo entrar y fue muy bonito, muy motivante. Hablamos de México, de su circunstancia actual y de su perspectiva futura. Hablamos del crecimiento cada vez mayor, de un movimiento nacional definitivo entre nosotros, los mexicanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle ya la vuelta a este tema de la corrupción, la impunidad, los malos manejos, los engaños, todas las desafortunadas desviaciones y obstáculos que los gobiernos nos han impuesto para hacer un país mucho más productivo y mucho más subsidiario, mucho más corresponsable entre nosotros. Me sentí muy feliz de estar con todos y ahora estamos emprendiéndola para Colima. Vean ustedes ese atardecer allá en el fondo. Uy, se cruzó un talud. Miren, miren qué bonito. Ese es México, es un México, bueno, este es un tráiler, pero este es México. Vean ustedes, miren qué México más hermoso. Ahí está nuestro país, lleno de montañas, de valles, de lagos, de garzas, de animales. Algunos vienen manejando, pero otros estamos aquí viendo esta hermosa y exuberante naturaleza de flora y de fauna, que es una delicia. Dinos mejor qué harías tú. Lo demás ya lo sabemos. Yo no puedo entrar ahorita en el terreno de las propuestas, porque me multan en el INE, me demandan, pero en su oportunidad haremos muchas cosas. Y yo estoy muy entusiasmado de captar de todos ustedes su reflexión. Vamos en un camino muy largo, el país es muy grande. Está lleno de vericuetos, pero también de soluciones. Está lleno de problemas, pero también de gente que está dispuesta a arreglarlos. Estamos, sí, plenos de toda una enorme cantidad de asuntos pendientes, pero estoy completamente convencido de que todo eso lo vamos a dejar atrás. Ojalá y les des con todo a los corruptos. ¿Cuándo a Puerto Vallarta? Ya está cerca. Pues, y... Pues, y... ¡Sí!